¿Está bien el audio? Bien, están entrando, hay 24, 25, seguramente van a entrar más. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Otra vez, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de hormigón armado 1. Y vamos a ver si antes de iniciar la clase podemos ver la grabación. No hay posibilidad, pero aquí tengo, creo, una opción de grabar. No me permite grabar. Muy bien, estamos grabando la clase también. Lo vamos a minimizar, ya he empezado. Por ejemplo, si recordamos un poco la clase anterior, estamos entrando al concepto del mecanismo de hidratación del cemento. ¿Qué quiere decir eso? Que el cemento, cuando se mezcla con el agua, entra en un proceso de hidratación. Y este proceso de hidratación se llama mecanismo. Mecanismo de hidratación que, lógicamente, como ya les había adelantado, como definición, dice, es el conjunto de reacciones químicas entre el cemento y el agua, que producen cambios volumétricos volumétricos en el interior y desprendimiento de calor en el exterior. Bien. Primeramente, tengo que decir, y son, pero algunos paradigmas que mucha gente cree, ¿no? Cuando mezclamos agua con cemento, mucha gente dice, el agua lo único que hace es humedecer el cemento, volviéndolo plástico, para que sea moldeable. Muchos dicen así. Ese concepto es falso. En realidad, el agua con el cemento, como ustedes dicen, se hidratan, entran en un proceso de descomposición química. En el momento de la hidratación. ¿Qué quiere decir descomposición química? Quiere decir que el agua deja de ser agua, químicamente hablando, y el cemento, también como tenemos su composición química, también se descompone en otros, en otros compuestos químicos. O sea, el agua es H2O, y verán ustedes que esto, lógicamente, una parte del agua se descompone, pues, ¿no? Se descompone, como están viendo así, ¿no? Dos partes de hidrógeno, de oxígeno, etcétera. Inge, disculpe. Perdón. No está matiendo la pantalla, Inge. Sí, sí. No hay la pantalla. Uy, 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 qué grave. Siempre me tienen que hacer recuerdos porque yo me olvido. Entonces, lamentablemente vamos a repetir. Entonces, estaba diciendo, ahora sí se, ahora sí se comparte. ¿Se ve bien? Inge. Inge. Entonces, decíamos que la hidratación o el mecanismo de hidratación, que es lo mismo, del cemento, ¿no? Se define como el conjunto desde acciones químicas entre el cemento y el agua, que ocasionan cambios volumétricos en el interior. Descomposición química de estos dos compuestos y, además, también hay un proceso exotérmico que se llama desprendimiento de calor. Básicamente es eso, exotérmico y es afuera, ¿no? Y, además, hay una descomposición química del agua y el cemento. El cemento, podemos decir así, ¿no? ¿No? Químicamente hablando. Igual, se descomponen. Ustedes saben que la composición del cemento es complejo. Hay el tricalcico, el bicálcico, el ferrito, mil cosas que se descomponen en otros compuestos, ¿no? Tal vez, como aquí dice silicatos, también dice calcitas, ferritas. Y lo que también tendría que ser los aluminatos, ¿no? O sea, aparecen, pues, con el oxígeno y el hidrógeno, otros compuestos químicos. En otras palabras, podemos decir que el agua y el cemento sufren una descomposición química. Entonces, y, nuevamente, se convierten en silicatos, calcitas, hidróxidos, aluminatos, etcétera. Ahora, podemos decir que en el momento en que se produce la hidratación, hay una, hay un, podemos decir que hay una velocidad, ¿no? Velocidad, la velocidad de la hidratación es direct, se dice que es directamente proporcional a la finura del cemento. Esto lo vamos a escribir, ¿no? La velocidad de la hidratación es directamente proporcional a la finura del cemento. E inversamente proporcional al tiempo. Creo que este concepto nos puede ayudar a definir muchas, muchos fenómenos que ocurren en este proceso de hidratación. Se dice fenómenos, jóvenes, porque van a ver ustedes que hay ruidos cuando se mezcla el agua con el cemento. Hay ruidos, hay chirridos, ¿no? Hay, hay descomposición química, hay desprendimiento de calor. Volumétricamente hablando, eso también lo vamos a escribir, ¿no? El volumen exterior se mantiene, ¿no? El volumen, el momento de la hidratación, el volumen exterior se mantiene. O sea, no hay una modificación volumétrica importante, digamos. Se mantiene. Esto vamos a poner así, más o menos, porque generalmente se ha demostrado que, dependiendo de el tiempo, de la cantidad de agua que se coloca, del, de la cantidad de cemento, este volumen, a veces sufre exteriormente algún cambio. Por eso lo estoy poniendo así, ¿no? Todo depende de qué cantidad de agua le pones, depende. Si le pones demasiada agua, o sea, la mezcla es muy lechosa ahí, y hay agua en exceso, posiblemente, pues, el volumen también reduzca, porque el agua se va a evaporar, y se va a bajar, ¿no? Depende, por eso, del, del agua, la temperatura, porque en, en zonas donde hay mucha, mucha calor, hay una evaporación, temperatura y y el tiempo, ¿no? Porque también se dice, jóvenes, y esto no van a pensar, no van a creer, que el hormigón internamente se hincha. Sufre una, primero, hay una contracción volumétrica interior, como el agua, fíjense, si el agua se descompone H2O, pues, aquí, este volumen desaparece. Y ese volumen, que desaparece, nos genera unos vacíos capilares. Estos vacíos capilares, que aparentemente son porosidades, es una porosidad. En el momento en que esta hidratación entra en alguna fase de este mecanismo, estos huecos, estos poros, empiezan a desaparecer. Y se vuelve tan, eso es que quiere decir que el cemento con el, con el, con el, con el agua, produce una especie de, de hinchazón. Se va hinchando internamente. Hasta que todos estos porosidades, estos vacíos capilares, desaparecen. Y el hormigón, cuando ha terminado su proceso de hidratación, se puede decir que es impermeable, porque no hay porosidad. Pero en el momento, en alguna etapa de la hidratación, hay porosidad, hay huecos. Son muchos fenómenos que a veces es difícil explicar qué es esta hidratación. No es simplemente que el agüita le ha humedecido al cemento, y el cemento es un, algo que, que sirve como pegamento. No es así. Ustedes saben que a veces se mezcla harina con agua, y se vuelve el engrudo, y el engrudo es un pegamento. Pero, ¿quién sabe? Ahí no ha habido ninguna reacción química. Solamente el agua ha sido el, el vehículo que hace que, que la harina se vuelva gomosa, algo así. Con el cemento no es así, y el agua no es así. El agua con el cemento se descompone químicamente. Entonces, podemos decir en la próxima clase, o en la próxima página, que el agua con cemento se convierte en otro, en otros productos químicos. Y básicamente, una parte del agua se desaparece, se descompone. Una parte, no todo. En la otra parte, sirve como, como, como gel, como gel, como esa gelatina que se ve, sirve, ¿no? Y la combinación, y el agua de combinación, pues, sufre varios volúmenes adicionales, ¿no? Yo he dicho, una parte se convierte en, en gel de cemento, que es lo que se pone con el agua. Otra parte se descompone, y otra parte se convierte en agua de combinación. Bien, eso vamos a verlo después. Bien, vamos a ver aquí, en los mecanismos de hidratación, algunas etapas, para comprender mejor, etapas de, van a escribir así, ¿no? De los mecanismos de hidratación. Lógicamente, del cemento, ¿no? El cemento se hidrata, no se hidrata el agua, ni el agua, ni los agregados. Solamente el cemento se hidrata. Entonces, las etapas, podemos distinguir varias. Por ejemplo, una etapa sería el estado plástico, o también se llama el estado húmedo. Es el, es la primera etapa. Es el primer estado, estado plástico o húmedo. No vamos a llamar líquido, porque eso es, es, no es bueno decir, porque el, 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 el hormigón no es líquido. Es un estado pastoso, plástico, ¿no? Semilíquido, podríamos decir. Y a eso le llamamos estado húmedo. En ese estado, como ustedes verán, empieza, en ese estado empieza el proceso de hidratación, pero en forma parcial, ¿no? En forma parcial, y lógicamente ustedes podrán mirar que esta pasta es moldeable, es moldeable, es trabajable, y se caracteriza por su estado plástico. Bueno, aquí los primeros productos, dice, en reaccionar con el agua, son el famoso, la famosa alita, y la famosa selita. Pero bueno, eso no nos interesa mucho. Dice que el primer producto en hidratarse es la alita, y luego la selita, ¿no? Y lógicamente acá podemos distinguir que en este, en este proceso, que dice que un grano de cemento se dispersa con la hidratación, se dispersa en millones de partículas. Vean ustedes, un grano de cemento se dispersa en millones de partículas, básicamente en estado atómico, ¿no? Y este, y esto quiere decir, pues, que aquí ha habido, pues, una descomposición. El cemento básicamente deja de ser ese grano de cemento y se convierte en millones de partículas de hidratación. Y hay muchas, hay muchos conceptos químicos también en este estado, ¿no? Porque todavía es parcial. Hay todavía otros, otras etapas que vamos a ver más adelante. La característica tal vez de este estado plástico o húmedo es que normalmente dura en tiempo, dura un tiempo de debe ser de 40, ¿no? De 40 minutos a 120 minutos. Nada más. Normalmente, yo les digo una hora o entre 45 o una hora. Más o menos, podemos decir aquí un promedio de una hora. Pero, como digo, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo si es frío, si es calor, la temperatura del medio ambiente, en fin, de la cantidad de agua que se coloca todo, puede durar esta, esta etapa entre 40 y 120 minutos. Pero yo les digo una hora, un tiempo más o menos promedio. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué no hay un tiempo? ¿Cómo depende de de la temperatura, del tiempo, del clima, de la estación? Mire, por ejemplo, en un clima cálido, seguramente este, esta etapa es pues muy rápida. en cambio, un clima frío tarda más, puede tardar muy frío hasta dos horas, todo depende, y otras condiciones más. Pero, no, yo les decía que este proceso de trabajar el hormigón, moldearlo el hormigón, así, hay que pensar solamente en una hora, no más. Más allá de una hora, podemos tener algunas dificultades, ¿ya? fundamentalmente en eliminar o disminuir las propiedades del hormigón, en reducir su capacidad de resistencia al aro. No es, no es bueno demorar más en su colocación del hormigón, ¿no? Porque dice así el tiempo. Y esto se maneja con el yeso. El yeso marca la velocidad básicamente del fraguado, ustedes saben bien. Entonces, con el yeso yo puedo manejar estos tiempos. Si alguien me dice yo quiero que mi hormigón o mi, esta etapa plástica dure más de una hora por alguna razón, entonces, yo con la cantidad de yeso tal vez puedo, puedo modificar, ¿no? Pero el fabricante lo puede hacer eso. Otra etapa es, se llama la etapa del fraguado inicial. El fraguado inicial, como su nombre indica, es cuando termina el estado plástico y empieza el fraguado que es el convertirse en estado sólido. Cuando la pasta se vuelve sólida, ¿no? Entonces, quiere decir que básicamente es un cambio de estado hacia el sólido. Eso quiere decir fraguado, cambio de estado, quiere decir que de pronto el hormigón se vuelve sólido, aunque débil, pero es sólido. Sólido. si tú le pones tu dedo, ya no vas a poder penetrar, pero débil, seguramente lo puedes romper, muy débil todavía. En ese estado también aquí dice que se aceleran todavía más los procesos químicos, las reacciones químicas, no podemos decir las reacciones químicas. O sea, quiere decir que no solamente en el primer estado se producen las reacciones químicas, sino como es el proceso de hidracción, son varias etapas, aquí también hay reacciones químicas y procesos químicos. Lógicamente una de ellas es justamente la pérdida de la plasticidad. entonces verán ustedes que este proceso químico, esta reacción química consiste en la pérdida de la plasticidad, o sea, para que se vuelva sólido tiene que haber pues reacciones químicas. hay otros conceptos más que no vamos a hablar, pero vamos a decir acá también que esta etapa dura dura un tiempo de tres horas aproximadamente. Esta etapa de cambio de de plasticidad no es violento, no es como el hieso, que es el ratito, no. El fraguado inicial empieza y tiene un proceso de aproximadamente tres horas donde dice que hay reacciones químicas, pérdida de plasticidad, etcétera, etcétera. Pero no es media hora, son aproximadamente tres horas o o más pero aproximadamente este proceso dura tres horas. Pero sin embargo para llegar a su fraguado final todavía tiene que pasar más tiempo. Esas tres horas significa que hay las reacciones químicas. Más allá de las horas ya las como hemos dicho que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. entonces ya estas reacciones químicas de hidratación son pues más lentas a medida que pasan las tres horas. Vamos a hablar ahora lojamente del fin del fraguado que vamos a llamar fraguado final. El fraguado abdominal se puede caracterizar por que también es un proceso de hidratación. En el fraguado final podemos identificar por el endurecimiento del sólido porque ya es un sólido. Entonces el fraguado final se distingue por el proceso de endurecimiento y este proceso de endurecimiento se inicia entre seis a diez horas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que que este proceso de endurecimiento se inicia cuando ha pasado más o menos unas seis a diez horas del fraguado inicial. del fraguado inicial entonces podemos decir que cuando hemos cuando ha terminado el fraguado podemos también distinguir una etapa del curado aquí vamos a poner un poquito podemos decir que cuando ha terminado el fraguado entonces podemos decir que se procede al inicio del curado ¿por qué? porque como ya está en estado empezando el endurecimiento entonces proceder al curado es muy conveniente el curado es adicionar agua agua en el exterior ¿no? en la superficie del sólido entonces esta parte también es interesante comprender ¿no? porque muchos dicen ¿cuándo tengo que curar? entonces se dice que habría que curar después de unas 6 a 10 horas que se ha iniciado el fraguado más o menos supongamos 8 horas un promedio ¿no? después que se ha iniciado el fraguado entonces eso quiere decir que yo ya le puedo echar agua no es como otros dicen hay que esperar un día hay otros exagerados no ingeniero mañana no más mañana no más pero ¿por qué mañana? si está duro esto no ingeniero mañana no más claro el problema es que muchos no permiten el curado porque seguramente el curado consiste solamente en adicionar agua pero con cierta cierta delicadeza cierto cuidado no es agarrar un chorro de de presión de agua con una manguera que tiene presión y empezar a colocar eso en el en el sólido seguramente como el hormigón todavía está muy débil está empezando su endurecimiento seguramente con la presión del agua vamos a ocasionar que se se rompan se se fracturen algunas algunas esquinas por ejemplo o si agarramos un balde y le echamos con fuerza lo que realmente eso hay que evitar generalmente el curado en este en los primeros en los primeros horas consiste pues en humedecer básicamente el concepto de humedecer pero imagínense después de un día o dos días cuando ya el hormigón ha llegado a su a su duración casi a un 20-30% de su existencia o le puedes poner nomás pues presión del agua lo que sea porque ya el hormigón ya tiene cierta resistencia cambio aquí no tiene todavía resistencia estamos empezando a endurecerse entonces el curado tiene que ser muy delicado muy suave con una especie de humedad que se le adiciona con no agarrando una manguera con presión ni agarrar un balde y echarle con fuerza seguramente podemos ocasionar algunas fracturas y algunos debilitamientos del hormigón pese a que ya ya no hay ya no se descompone con el agua o sea ya no hay ya no se desgrana podemos decir pero podemos sufrir algunos daños porque el hormigón está débil miren en ese momento yo le doy una patada al hormigón y conseguirá que el hormigón se va a deshacer por eso es de 100 está empezando a endurecerse también es un proceso aquí también hay procesos químicos donde actúan pues algunos componentes del cemento ¿no? el endurecimiento se debe dice al silicato dicálsico pues ve aquí estaban aquí estaba la alita la velita o la alita pero aquí ya no ese es otro componente que tiene que ver con el silicato dicálsico que es el que ese compuesto es el que se corresponde digamos o se encarga de darles resistencia al hormigón ¿de acuerdo? muy bien eso creo que todos ustedes saben finalmente pues la última etapa sería el endurecimiento ¿no? el endurecimiento o adquirir resistencia ¿no? en esta etapa jóvenes básicamente las reacciones de hidratación ya corresponden a otros a una parte final no más ya de algunos elementos químicos que se encargan del endurecimiento como ser el silicato dicálsico ¿no? ya los otros ya han han actuado solamente es esta en la resistencia simplemente es de que el hormigón empieza a endurecerse este proceso también hay reacciones químicas hay procesos químicos porque así no más no se endurece ¿no? tiene que endurecerse por algo y ese ese algo es justamente un son procesos químicos que miren ya ya el agua no existe solamente son los componentes del cemento que han pasado a una etapa de endurecimiento con el agua otra etapa ya entonces tenemos que entender siempre también el endurecimiento no como un como un fenómeno físico sino este es un proceso químico ¿no? porque ya es sólido solamente empieza a aumentar su resistencia cada día aumenta mucho más la resistencia y aquí como también decimos que la velocidad del endurecimiento es inicial ¿no? y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo o sea digamos la velocidad del endurecimiento es inversamente también proporcional al tiempo ¿qué quiere decir eso? que los primeros las primeras horas los primeros días el endurecimiento su velocidad es mayor tal es así que por ejemplo en un día en un día logra un endurecimiento entonces para no contradecirme creo que a los tres días dije creo que dije 40% en un día tal vez es 20% en un día a los siete días llega al 70% así rápido veloz ¿no? a los 14 días no quiero contradecirme creo que llega al 90% no estoy muy seguro ¿no? puede haber alguna pequeña diferencia a los 21 días ya está en 95% tal vez usted me dirá usted dijo 98% algo así casi ya está completamente endurecido y a los 28 días llega al 100% esta velocidad de endurecimiento es así de rápido fíjense al 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 tercer día ya está en el 40% básicamente ya está ya está bien endurecido a los siete días ni qué decir y eso creo que algunos ponen 75% 70% a los 14 días ya pero de ahí vean ustedes va disminuyendo su velocidad de endurecimiento creo que dije también en alguna parte que a los 56 días posiblemente llegue al 100 no sé 102% algo así y no sé algún año tal vez pueda llegar a un 105% y así puede seguir todavía puede seguir aumentando aproximadamente este 10% que es después de los 28 días es ya una resistencia adicional una ganancia yo solamente mi cálculo mi proyecto es hasta acá pero verán ustedes que el hormigón con el tiempo todavía aumenta pero esto es un poco relativo relativo a muchos factores que después vamos a hablar muchos factores yo no puedo decir exactamente 110% quién sabe se ha quedado en 100% o en 102% o en 104% pero siempre hay un pequeño incremento ¿sí? alguna pregunta jóvenes miren esto es interesante ¿no? porque muchos me dicen ¿y por qué 28 días? dígame por favor ¿a qué se debe? ¿por qué no le pone 30? es que los ensayos nos han indicado que básicamente a las cuatro semanas y el hormigón ha llegado a una resistencia digamos aceptable y a ver miren después del doble de ese tiempo básicamente casi no ha aumentado nada ¿para qué voy a esperar más tiempo para hacer mi aquí viene aquí viene pues el cálculo del proyecto con esta resistencia yo calculo mi proyecto no con esta si hago con esto tendría que esperar un año dos años entonces básicamente a los 28 días yo ya puedo decir ya listo empiecen pónganlo en servicio no más tiempo y esos 28 días es harto ¿cuántas veces yo les digo a veces a los a los estudiantes que si yo quiero vaciar una losa después otra losa ya con los con el 70% con la semana yo ya puedo ya puedo trabajar siempre y cuando no le carga hasta el 100% o sea si yo puedo poner en los edificios por ejemplo como están en obra gruesa y no tienen la carga que se ha calculado cada 7 cada 5 días cada 7 días yo puedo vaciar antes antiguamente los muchos decían hay que esperar 28 días para volver a vaciar la próxima losa no sería un error ¿para qué? porque en el proyecto están todas las cargas y y cuando estamos haciendo el el esqueleto de hormigón no estamos las cargas no hay apenas hay cuantos trabajadores o una mezcladora a lo máximo ¿no? entonces no está toda la carga entonces se puede vaciar aquí ya se puede trabajar acá ya se puede habilitar inclusive a los 70% cuando a los 7 días ya se puede desencofrar ¿sí? para poner toda la carga en la rosa que deseamos tener entonces obviamente ya 7 días es suficiente ¿para qué más? pero ustedes verán que la gente constructora tiene pues todavía muchos muchos paradigmas cuando yo a veces al albañil le digo a ver sacame puntales no ingeniero no se me va a caer no 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 imposible le estoy diciendo que saque además es mío no ingeniero yo les recomiendo y será suyo pero yo les recomiendo no me recomienden nada sáquelo aquí a mi vista a mi lado sáquelo y hace cañadientes sacan todavía con temor se hacen a un lado pensando que se les va a caer la viga en su cabeza después de 7 días imagínense no no ya no ya ya está en su en su resistencia salvo que yo le cargara lógicamente eso sí sería si yo le cargara como como para el 100% lógicamente ahí sí puede fallar no no le estoy cargando a ver algún comentario al respecto no sé si alguna vez han escuchado eso de los albañiles otros dicen pues es por hacerse durar el trabajo no ingeniero no tenemos que esperar más vacían una loza con lleno de puntales no es cierto pasan 3 4 días y inclusive hay que ir disminuyendo los puntales dejando algunos cuantos no así y cuando pasan los 7 días un poco más un poco menos hay que retirarlo todo hay que retirarlo todo pero aquí estamos viendo los libros nos dicen aquí no es cuestión que yo me estoy inventando entonces así jóvenes a veces mucha gente pierde tiempo en la construcción con puestos los puntales ahí por mucho tiempo y no es necesario no es necesario tal vez un hito quien sabe por precaución ya un hito en el medio en el centro de la luz una cosa así todavía les puedo aceptar un hito no me va a afectar en nada así es jóvenes entonces quería aprovechar de explicarles esto ¿algún comentario? Ingeo sea el 70% ya podemos empezar a construir arriba ¿eso quiere decir? claro con los muros todo ya eso de muros no lo que yo me refería primero era a desapuntalar ya ya se podemos desapuntalar completamente de ponerle muros dependiendo que que cantidad de peso ¿no? porque fíjense ustedes eso es un poco relativo puedes poner tal vez unas cuantas cosillas de muro un metro lo que es que tendrías que hacer algo que que sea 70% también de la carga ¿no? más o menos así eso no quiere decir que le vas a por eso no tienes que cargarle lo que los que has considerado al 100% pero puedes construir puedes colocar ladrillo también pero hasta cierta parte ¿no? entonces cuando han pasado otros 7 días ya estás en el 90% pues ya básicamente has completado casi todo ¿no? ya puedes además bueno el colocar por ejemplo en una loza en una loza ustedes saben que en una loza después de la loza viene el 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 contrapiso el piso y luego las lámparas la gente camina 300 kilos por metro cuadrado todo eso no hay entonces lógicamente pues puedes desapuntalar y caminar en la loza no tienes ningún problema porque no estás con tal que cargues también el 70% a eso me refiero con tal que si tú demuestras que tu carga no pasa del 70% puedes hacerlo ¿de acuerdo? más o menos así otra pregunta Inge yo tengo una pregunta para que haya un buen proceso de hidratación usted dijo que depende mucho del factor climático ¿no? así es entonces a veces veo ¿no? cuando vacían la loza existen rajaduras es típico pareciera entonces ¿qué qué horario se podría tomar? se podría decir que es un buen tiempo para vaciar una loza digamos en el día si es muy buena pregunta eso de la de las fisuras rajaduras fisuras o también se llama agrietamientos ¿no? básicamente en primer lugar no son muy peligrosos porque solamente son superficiales si usted revisa penetra tal vez unos dos milímetros tres milímetros algo así no más generalmente esa ese fisuramiento se debe lógicamente pues a la evaporación del agua que debería una evaporación muy rápida ¿no? muy violenta porque normalmente también una parte del agua se evapora pero se tiene que evaporar lentamente ¿no? en mucho tiempo pero cuando hay mucha temperatura del medio ambiente y sobre todo los rayos solares nos ocasionan que ha habido pues se recalienta la superficie de la losa y empieza pues una evaporación muy violenta hasta peligrosa porque le está quitando el agua de la combinación entonces lógicamente eso significa pues que ese volumen que tenía que hidratarse del agua más bien se ha evaporado y eso es muy peligroso muy peligroso normalmente jóvenes cuando se vacían losas sobre todo y los quiero recomendar y esto es ya es una es una costumbre nunca hay que vaciar sobre todo con el calor solar con los rayos ultravioletas con la temperatura del sol normalmente ustedes verán que cuando se vacían las losas por ejemplo en las carreteras que están a la interperie hay que poner una sombrilla hay unas sombrillas con sus ruedas que se van moviendo a medida que vas vaciando o si no tendrías que ponerle una un aditivo que se llama antisol un aditivo es un aditivo que se una especie de funigado una vez que tienes de vaciar lo funigas y esa es una capita así como la como látex como una especie pinturita que lógicamente que no daña al cemento que hace que el agua no se evapore entonces el agua quiere evaporarse pero esa gomita no le deja entonces ahí se hace una especie de van a ver ustedes de un de un grumito así de un globito se quiere hacer en algunos lugares porque el agua quiere evaporarse pero no le deja entonces ahí se mantiene el agua y eso es un proceso de hidratación completo normalmente la aparición de fisuras y agrietamientos estamos rompiendo como estamos dañando estamos interrumpiendo interrumpiendo el proceso de hidratación estamos interrumpiendo el proceso de hidratación muy peligrosamente ¿por qué? porque el hecho de que se formen fisuras rajaduras lógicamente pues podrían ser un poco debilitando el espesor de la losa si se penetra digamos dos o tres milímetros o más básicamente hay que considerar que la losa ya ya eso menos hay que tomar en cuenta cuando la losa sufre dilataciones y contracciones en largo tiempo cuando hay cambios de temperatura entonces quiere decir que hemos debilitado si la losa era de 15 centímetros ya 14 no más ya quedaría así es más o menos pero igual lo más peligroso es que el agua se ha ido habría que haber considerado esa cantidad de reponer esa cantidad de agua y no la forma de reponer sería una parte con el curado pero es muy buena tu pregunta muchacho es muy buena pregunta van a ver ustedes que casi todas las losas cuando están mal mal ejecutadas en el proceso de vaciado aparecen fisuras fisuras desagradables que dan a entender de que que la losa no va a aguantar lo que sea pero en realidad son superficiales pero muy peligrosas nada convenientes hay que vaciar bajo sombra y si no hay sombra hay que colocar pues un toldo una sombrilla o un antisor otra pregunta bien si adelante yendo al caso casi el mismo yendo completando de mi compañero lo que ha preguntado la rajadura sobre la losa casi hace aproximadamente un año mi padre ha hecho hacer dos losas la primera losa que casi no ha habido ningún problema pero la segunda losa casi ha tenido como mi compañero ha indicado las rajaduras algunas rajaduras que no son tan convenientes porque cuando ya ha hecho el yeseado interno entonces de algunas partecitas donde hay rajaduras abajo donde lo que es el yeso ha empezado a pasmarse lo que creo que los sabéis dicen que se pasman que el yeso pierde su capacidad y empieza a botar como arena y que se debe hacer ahorita para solucionar ese problema Inge uy 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 si ha ocurrido eso entonces estamos hablando de palabras mayores cuando el yeso bueno el yeso se pasma porque absorbe humedad y generalmente absorbe humedad de adentro entonces querría decir que ese hormigón que han hecho ustedes no es impermeable y de alguna manera está filtrando filtrando humedad de algún lado como ya no es impermeable por las rajaduras y esa humedad entra pues al yeso y el yeso con el agua empieza a descomponerse y eso lógicamente conlleva que ese ese revocado está mal habría que sacarlo impermeabilizar la losa y después de cien de bocar o sea el el hecho de impermeabilizar una una losa como tú dices se puede utilizar algún aditivo como el zika por un pronto porque si hay unas rajaduras muy fuertes entonces eso significa pues que el agua camina por ahí ¿no? adquiere absorbe humedad o sea el hormigón debería ser impermeable entonces no hay humedad pero si hay humedad por las rajaduras o por el hormigón de mala calidad entonces lógicamente eso es muy peligroso para el yeso cuántas veces yo he visto en algunas casas que el yeso se da el revoque de yeso está descomponiendo pero es por la humedad y generalmente por la humedad interna porque la humedad externa no es tan dañina porque generalmente como se pinta se pasa una capa de pintura además como es superficial entonces el agua empieza a bajarse ¿no? se chorrea como digamos ¿no? si hay por ejemplo imagínense un lugar donde hay evaporación el agua choca con la superficie del estucado y si está pintado el agua se baja no pasa nada ¿no? pero cuando la humedad está dentro eso sí que ya no se puede y lo que pasa es que el yeso absorbe esa humedad más fácilmente entonces en sus partículas del yeso endurecido aparece el agua y eso también produce una descomposición de la capa de yeso ese fenómeno no conozco mucho pero sé que el cemento el yeso con el agua se descompone pierde sus propiedades de adherencia entonces se empieza a desgranar se desgrana el yeso como si fuera una arcilla una arena una tierra algo así ¿no? bien otra pregunta ingeniero eso que dice del zika es el zika flex ¿verdad? ¿perdón? ¿de cuál? ¿del zika? sí claro en lugares miren en lugares donde puede haber humedad por capilaridad hay que siempre utilizar un revoque adicional aparte de que esté bien hormigonado hay que usar un revoque de envase zika envase a este aditivo zika que lógicamente también les voy a enseñar ese ese hormigón con zika es muy bueno y lógicamente lo que hace es pues sellar impermeabilizar completamente la superficie y lógicamente ahí evitamos cualquier en las piscinas por ejemplo que se vacía el hormigón posiblemente hay algunas porosidades en algún sector entonces siempre es conveniente hacer un revoque con zika un buen revoque con zika y si aplicarle por ejemplo el azulejo o el enlucido de cemento alguna cosa así pero siempre es conveniente una buena capa de revoque una buena capa de vestimiento de mortero con zika siempre también en los se utiliza en los sobrecimientos así es otra pregunta tengo una consulta ingeniero en cuanto a la hidratación por cuánto tiempo podemos hacerlo digamos como usted nos dice que a los 7 días ya se puede ya se va a volver a es es ese la cantidad de días que puede estar haciendo la hidratación no no la hidratación continúa la hidratación es infinita podemos decir en el tiempo o sea el hormigón como les había dicho se sigue hidratando pero con una velocidad pues lenta lenta pero se sigue hidratando nunca podríamos decir que la hidratación ha terminado ni a los 7 días ni a los 14 ni a los 28 nada el mecanismo de hidratación es básicamente permanente y eterno pero cada vez más lento cada vez más lento entonces esa hidratación el fenómeno es de que en realidad los compuestos químicos del cemento con el curado del agua todavía quedan algunos vestigios que por la velocidad digamos de principio no han podido hidratarse completamente entonces con el tiempo y cuando aparece algún algún tipo de humedad aunque sea exterior este proceso continúa continúa ya les he dicho en los ríos en los ríos o los puentes cuando hay agua debajo el proceso de hidratación es pues por los 10 años siguientes hidratando porque hay vapor de agua y el vapor de agua es el mejor curador porque el vapor de agua puede penetrar pues en las en las se queda en la superficie del hormigón y básicamente puede penetrar inclusive por algunas pequeñas capilaridades podemos decir ¿no? capilaridades ¿no? y ahí es donde se procede los puentes que se han construido hace 200 o 500 años que no son los preesforzados desde luego cada vez son más resistentes y es cierto hay en Europa en muchos lugares en el Japón donde hay mucha agua hay puentes que ya tienen mil años y todos decimos el puente tiene 25 o 30 años de vida útil no es así no es así dependiendo un poco de las condiciones puede ser que la hidratación sigue bueno sigue otras preguntas Inge una pregunta ¿qué tan recomendable es vaciar una losa en un tiempo lluvioso o como chubascos más o menos? no no es recomendable de ninguna manera primero porque el agua del chubasco que tú dices siempre es agua ¿no? en cantidad grande o cantidad pequeña lo que sea y además que el agua de lluvia se dice que ahora ya no es buena porque está contaminada uno dos además que el agua con la velocidad que cae de la gravedad siempre puede puede dañar la superficie del hormigonado y lo puede lo puede no sé creo que lo descompone lo vuelve como un fierito o algo así ¿no? o sea y además que hace pues que se que se deshaga ¿no? la el ligazón del del cemento con el agua a ver a un hormigón que apenas has vaciado cuatro a ver echarle agua seguramente vas a ver que inmediatamente si se la arena se va por un lado etcétera etcétera ¿no? con el agua eso es no es bueno vaciar en en lluvia no es bueno salvo que tú le pusieras una carpa o un techo provisional alguna cosa así ¿alguna otra pregunta? Inge en el transporte que tienen esos esos camiones de hormigón esas etapas son distintas o debido al movimiento que anda girando es por lo que no está fraguando rápido porque no se transportan en largas distancias nomás ¿verdad? sí 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 no no eso eso vamos a hablar después no no la el mezclado que hace el el carro mezclador no es bueno ese también es un mito que yo quiero romper no es bueno en realidad saben que una mezcladora el proceso de mezclado un camión o una mezcladora solamente debería ser de dos a tres minutos nada más y después ya no hay que ya no hay que mezclar ya no hay que mover ya no hay que mezclar ¿saben por qué? porque si tú lo sigues mezclando ocurren dos fenómenos un fenómeno grave es que cuando tú vas mezclando las piedras que van cayendo no es cierto van golpeándose entre piedras y con la superficie metálica todo se van calentando y ese proceso de calentamiento de las piedras hace que el agua que queda todavía por ahí alguna humedad se evapore y aparece que la mezcla que tú vacías este tipo pastosa cuando ya se está secando entonces ¿qué hacen los choferes maliciosamente? le echan agua ¿no? porque se había secado ¿y por qué se ha secado? porque en ese liente ya no deberían batir el hormigón debería ir así sin batir no es necesario ya pasados ya lo has mezclado dos o tres minutos ya no necesitan ningún batido ahora les voy a les voy a explicar eso también que yo siempre les digo no hagan eso esas mezcladoritas que ven ustedes en la calle eléctricas de una media bolsita de un cuarcito de bolsitas chiquititas normalmente hormigonan y lo dejan dando vueltas ¿no? todo el tiempo que ellos están usando el hormigón de ahí ¿no? o sea media hora y sigue dando vueltas media hora con el hormigón que está ahí eso no está bien ¿por qué? porque después cuando pasa unos cinco minutos ya la mezcla está seca así así esté moviéndose se ha secado entonces ¿qué hacen ellos? le echan un poquito más de agua es orga rafal ya esa mezcla ha perdido su gran propiedad de resistencia porque le han echado agua no hay que echarle agua ¿no? es que se ha secado ingeniero ¿pero para qué estás moviendo? párela la mezcla páre páre desenchufe ciel no ingeniero es que no hay que batirse no y tantas cosas hay tantos mitos van a ver ustedes esos albañiles están con su mezcladora funcionando ahí todo el tiempo y lo único que hacen es echarle agüita y cada vez que le echan agüita cada vez es como si le estuvieran sacando el cemento de la mezcla o es como si le estuvieran bajando un 20% de su resistencia original entonces lo que hay que hacer es mezclar durante dos o tres minutos y vaciarlo podito vaciarlo en alguna carretilla en algún depósito en algún en alguna en algún balde algo y llevar antes de una hora hay que colocar eso nada ganas batiéndolo todo el tiempo ese es un error garrafal las mezcladoras de carros como alguien me ha dicho ¿cuántas veces he visto que los choferes a veces no saben y nadie les ha explicado está dando vueltas ¿cuánto tiempo es? 15 minutos pare la mezcladora no ingeniero no puedo ¿por qué? es que está con un motor pare su motor ellos pueden parar ya no tiene que girar el balde como le llaman ustedes no debe girar para nada y además no hay que transportar más de media hora porque si tú tienes una hora máximo para que dure el proceso desde el momento en que mezclas hasta el momento que has terminado de compactar no debe pasar de una hora entonces ¿cuánto tiempo tienes que transportar? será pues máximo 20 minutos media hora en el peor de los casos si no para mí el transporte debería ser unos 10 minutitos nada más bien eso vamos a hablar después nos estamos adelantando un poco ahora vamos a hablar también de algo interesante que se llama la estructura del cemento hidratado ¿qué entendemos por este por este título? decimos que el cemento hidratado tiene una estructura o está compuesta por algunos elementos que tenemos que mencionarlo ¿no? para saber qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa con estos con este fenómeno de hidratación o con este mecanismo de hidratación ¿no? entonces el cemento hidratado tiene una estructura una estructura que lo que mente ya no es agua más cemento ya no es agua más cemento y es una estructura que ustedes van a escuchar hablar del por ejemplo del gel de cemento de los poros de los vacíos capilares etcétera y del agua de hidratación del agua de evaporación etcétera etcétera eso se llama estructura del cemento vamos a hacer acá un pequeño dibujito supongamos que yo tengo aquí un volumen X del cemento con agua no voy a hablar de los agregados porque los agregados son elementos inertes ¿no? entonces van a ver ustedes que una vez que el cemento se hidrata en algún proceso tal vez en el estado fresco aquí van viéndolo así con microscopio vamos a encontrar aquí como una especie de gelatinitas oscuras verdecitas así o sea cuando el agua con cemento se han se han hidratado se ha producido la hidratación quién sabe podemos encontrar así voy a hacerlo un poquito para no tardar mucho son unos 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 gelcitos unas como unas gelatinas así puede ser todo así entonces verán ustedes que acá voy a hacerlo con y estos todavía voy a hablar de vamos a hacer un poquito más supongamos así por aquí también ha aparecido aquí otro otro huequito y aquí otro huequito ¿no? y todito está llenado entonces vamos a decir que esto se llama gel de cemento es una parte de la estructura del cemento hidratado el gel estito de acá sí son como se dice como una especie de gelatinas y entre cada bolita entre cada bolita hay unas uno que se llama porosidad porosidad o se llama poros de gel y eso sería los huequitos y esto es de acá esto se va a llamar vacíos capilares entonces el cemento hidratado tiene esa estructura básicamente está formado por los gel de cemento su porosidad y además cuando porque el agua se ha descompuesto una parte del agua un porcentaje un 25% del agua de combinación más o menos se convierte en un vacío ¿qué quiere decir eso? que el agua que originalmente esto debería ser el volumen del agua pero ya les he dicho que el agua se descompone químicamente y desaparece no se evapora desaparece y esta cantidad de agua jóvenes como que deja unos vacíos que se llaman vacíos capilares o poros capilares también entonces esta es la estructura básica cuando el cemento se empieza a hidratar aquí hay y este ustedes me dirán y qué qué distancia hay de este vacío con este vacío miren la hidratación del cemento deja estos vacíos en cierta distancia de manera que cuando estos este gel de cemento en el proceso de hidratación se va solidificando estos geles se van hinchando se van hinchando se van apretando de manera que después de algún en alguna etapa de la hidratación estos vacíos desaparecen porque este gel se va hinchando estos geles se hinchan entonces el agua que se descompuso y una parte que se evaporó ese vacío lo ocupa también el gel el gel se hincha esa gelatina se hincha entonces podemos decir que el gel de cemento es expansible se expande hasta hasta que en el final del proceso de hidratación cuando ya el hormigón está en proceso de endurecimiento posiblemente ya no existan estos poros y por eso el hormigón se vuelve resistente y duro entonces esta es la estructura del cemento hidratado y con podemos hablar también de alguna agua que hay por ahí que se evapora pero no solamente solo en tres el gel del cemento sus poros y los vacíos capilares para comprender mejor tal vez podemos hacer algunos algunos volúmenes de agua que intervienen en ese proceso de hidratación algunos volúmenes del agua por ejemplo podemos decir que una parte del del volumen de agua cuando se mezcla con el cemento este es un volumen una parte de este volumen podríamos decirle que es es el agua de combinación que yo necesito colocar ustedes verán después cuando cuánto es esto este es un volumen otro volumen podría un poquito menos podría ser el el agua de gel o el gel de cemento agua de gel como estamos hablando del agua mejor le llamaremos agua de gel aquí está el cemento agua de gel es un volumen también también podemos hablar de que el agua ha dejado un volumen que se llama el agua capilar que luego se convierte en vacío ya has dicho que estos vacíos capilares ha sido por el que el agua se ha descompuesto pero es un volumen volumen que lo vamos a calcular también y finalmente otro volumen bueno un poco menos a veces casi nada podemos hablar de el agua libre el agua que se evapora el agua libre es aquel agua en exceso aquel agua que se coloca solamente para que el hormigón sea un poco plástico un poco fluido que después este agua no es parte de la estructura del cemento hidratado es un agua libre que generalmente se evapora entonces aquí podemos decir que se evapora pero pero hay una parte que también se que que participa de la hidratación en la hidratación del cemento lógicamente este es el agua el agua el agua de combinación el agua de gel y el agua capilar esos tres volúmenes de agua en diferentes en diferentes volúmenes además estados etapas participan en la hidratación del cemento repetimos otra vez primero el agua de combinación la parte del volumen del agua va a lo que se llama agua de combinación otra parte del agua va al agua de gel que también tiene que ver con el agua de combinación que es otro volumen el agua de gel y el otro es el volumen del agua capilar que después ya no es agua sino es un vacío pero originalmente era agua también y otra parte del agua que no participa en la hidratación y es agua libre agua en exceso y eso lógicamente esta agua tiene que evaporarse obligadamente tiene que evaporarse pero también se dice que una parte del agua de capilar se evapora y eso es cierto van a ver ustedes que ahí adentro ese 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 agua que debería descomponerse una parte por la temperatura dependiendo del medio ambiente sufre una evaporación una partecita inclusive el agua de gel que también es un líquido como están viendo que dependiendo de la temperatura también se puede evaporar entonces básicamente nosotros hemos perdido una parte del agua que debería hidratarse lo hemos perdido porque se nos ha evaporado eso quería decir jóvenes que el cemento no ha logrado hidratarse completamente porque había una pérdida de agua por evaporación entonces aquí lo que viene es el famoso curado entonces el curado repone eso si es que fuera necesario el curado repone al agua de gel y al agua capilar repone de manera que otra vez ese ese cemento que no se hidrató se convierte en agua de gel y luego también se convierte en vacíos capilares ¿no? sí entonces ese es más o menos un fenómeno el fenómeno de la hidratación en función de una estructura del cemento la estructura del cemento ¿sí? entonces básicamente eso es eso ahora ¿cuáles son esos volúmenes? es lo que tenemos que determinar porque debemos conocer ¿no es cierto? ahora los volúmenes dependen de muchos factores ¿no? pero podemos encontrar algunas algunas premisas ¿no? por ejemplo dice que el volumen de los productos de hidratación eso tenemos que entender un poco así el volumen de los productos no va a salir ¿no? porque va a venir la señora de los productos de hidratación siempre es menor que el volumen de la suma de los de los productos originales o sea del agua de la suma del agua más cemento a ver este es un concepto muy importante hablando de la estructura del cemento dice que cuando nosotros mezclamos agua y cemento tenemos un volumen tanta agua en volumen tanto cemento en volumen cuando se hidratan esos productos de hidratación dicen que siempre son menores se hace menor volumen básicamente quería decir que desaparece se reduce en productos de hidratación pero podríamos decir que se compensa con lo que se hincha o sea internamente se ha reducido fíjense aquí ha aparecido vacíos y externamente sigue siendo el mismo volumen pero aquí adentro hay vacíos y estos vacíos lógicamente quiere decir que los estos productos de hidratación que son el gel la porosidad todo reducen están en menos volumen pero que ha pasado que estos estos geles se hinchan otra vez y vuelven tal vez al volumen original pero ya no como agua de cemento sino ya es otro volumen ¿no es cierto? entonces aquí vamos a poner se compensa con la expansión con la expansión con la expansión ya no podemos decir del cemento sino la expansión del gel de cemento esto este fenómeno hay que entenderlo así ¿no? que básicamente además quiero comentarles es que para que el cemento se hidrate necesita un volumen un vacío el doble de su volumen o sea básicamente el volumen del gel de cemento necesita el doble de volumen en huecos en vacíos para que se produzca el fenómeno de la hidratación también eso es un poco difícil de explicar o sea necesita para que el cemento se hidrate dice necesita que haya unos huecos unos vacíos que más o menos van en el orden del doble del cemento del doble porque si no hubieran estos vacíos el cemento no se puede hidratar entonces quiero decirles acá jóvenes y lo vamos a demostrar numéricamente que si por ejemplo si no hay estos espacios estos vacíos capilares aunque haya cemento con agua el cemento no podría hidratarse porque no hay estos vacíos entonces el cemento aunque tú le pongas agua el cemento sigue siendo nomás cemento no se logra hidratar no hay esa pelea de gatos y perros no hay esas de acción química porque necesita espacio aquí dice los productos de hidratación que vamos a escribir necesitan un espacio del orden del doble del volumen del sol y del cemento vamos a escribir eso mejor para que se entienda los productos de hidratación escriban también es que así vamos a entender porque esas partecitas son complejas ¿no? de hidratación necesitan o requieren un espacio del doble del volumen del sólido del cemento y esto lo vamos a aplicar porque esto es muy importante por eso les decía no es cuestión de ponerle bueno no a ustedes sino a algunos tecistas ponerle mucho cemento porque ya no porque ya no hay ese espacio pues tenemos que poner una cantidad adecuada de cemento versus agua ¿no? para que producir este este fenómeno del espacio ahora bien esto nos lleva pues a inferir lo siguiente más o menos por teoría sabemos que las redes de relación agua-cemento para que haya este fenómeno de hidratación tenemos que poner dice una cantidad aproximada más o menos entre 0.35 a 0.40 o sea para que el cemento se hidrate jóvenes necesita que le pongamos una cantidad de agua en peso en una relación de 0.35 a 0.40 ¿qué quiere decir esto? quiere decir que que si yo tengo 100 gramos de cemento en sólido en peso 100 gramos en peso necesito 35 gramos de agua a 40 mínimamente para que el cemento se hidrate por eso decimos la relación de agua-cemento de 0.35 a 0.40 si dividimos 35 entre 100 sería 0.35 si dividimos 40 entre 100 sería 0.40 o sea por cada 100 gramos de cemento necesito ni la mitad menos de la mitad 35 a 40 gramos de agua nada más para que se produzca el fenómeno de la hidratación del cemento si eso es jóvenes entonces una vez que hemos definido esto la próxima clase vamos a hablar de el fenómeno no vamos a hablar de lo que se llama la composición volumétrica de la hidratación del cemento con esto les quiero decir que en qué porcentaje se hidrate el cemento poniéndole una cantidad X de agua aquí viene pues el famoso curado cuando se procede al curado y en qué consiste el curado entonces la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios matemáticos ahora yo tengo una reunión así que voy a tener que dejarles y suspender la clase por ahora ya tengo yo debería tener más tiempo pero lamentablemente no voy a hacerlo ahora ¿tienen alguna pregunta jóvenes? todo claro Inge muy bien muchísimas gracias jóvenes luego me disculpen hasta el próximo martes o el lunes hasta el lunes jóvenes gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Hasta luego.